¿Qué es Rafael Monroy, vicepresidente ejecutivo de Cushman y Wakefield? Quiero platicar de las nuevas tendencias del espacio de trabajo y los impactos en los costos operativos de las empresas. Quiero empezar con una frase que me llamó mucho la atención. Todos los grandes cambios están precedidos por un caos y el caos que estamos viviendo y los acontecimientos recientes y el impacto económico a nivel mundial es muy claro en cuanto a que el espacio de trabajo corporativo está cambiando y lo defino como un parteaguas, el antes y el después. Y esto impacta en tres tendencias básicas. Las nuevas tendencias en cuanto a protocolos de seguridad que deberán adoptar las empresas, el impacto en los costos operativos de las mismas empresas y la posición de México en el mundo. Tres puntos de gran impacto para la nueva normalidad. Hoy las empresas se ven obligadas a modificar sus espacios de trabajo, no solo por los contagios que siguen en aumento, sino por la situación política económica del país. Y menciono cuatro medidas importantes que definen el futuro del espacio corporativo. El efecto home office que todos conocen, la disminución en la densidad de estas estaciones de trabajo, los horarios de trabajo intercalados por unidades de negocio y protocolos de seguridad sanitaria. Y el más importante, pues el impacto financiero que generan estos tres puntos anteriores. Si tomamos en cuenta entonces estos puntos, hablemos de generar ahorros significativos y disminuir costos operativos. Y lo defino en tres palabras. Menos es más. Los cambios, entre otros, pues empezamos por el ahorro en tiempos de traslados innecesarios de la fuerza laboral, las distracciones generadas en el ambiente del espacio de trabajo, la creación de un distanciamiento reglamentario. Y estos tres puntos generan un fuerte cambio en costos operativos y por ende en los nuevos términos y condiciones de los contratos de arrendamiento. Desde que empecé en esta industria hace más de 25 años, lo que entendí es que el primer cheque que firman las empresas es el pago de la renta. Y los contratos con términos forzosos impiden la salida de los compromisos contractuales con sus actuales arrendadores y por consiguiente los obligan a renegociar dichos contratos con nuevos términos y condiciones que los ayuden a nivelar la crisis actual. El enfoque de todas las empresas se resume en controlar una reducción de precios de renta, el control de tipo de cambio en sus contratos para el caso de contratos dolarizados, renegociar contratos en pesos, los tiempos de gracia en el pago de la renta y la reducción del espacio ocupado. Un gran porcentaje de empresas han optado por iniciar el proceso de cambio a submercados con edificios clase B. Estos cambios con términos de renta mucho más flexibles, por supuesto. Los presupuestos de ocupación de las empresas están en una situación comprometedora, ya que continúan pagando los mismos costos operativos con mucho menos flujo. Existe un fenómeno de migración en aumento. Históricamente, la migración de espacios de oficina a otros submercados ha tenido un comportamiento constante del 20% durante los últimos cinco años. Hoy, ese porcentaje de migración se estima en un aumento de casi el 50% y crecerá en los próximos meses. Todavía no sabemos a qué porcentaje. Pero en pocas palabras, las empresas buscan básicamente encogerse y pagar menos. Esto no es un concepto nuevo, siempre lo han querido hacer, pero ahora más que nunca es una obligación para los directores de finanzas encontrar una mejor forma de operar con menos personal en sitio y un menor costo operativo. Si las empresas siguen haciendo lo que siempre han hecho, nunca llegarán más lejos de lo que han llegado. Es por eso que hay que empezar a reinventarnos, a innovar y a crear ese cambio, a salir de la zona de confort. Les quiero agradecer a todos por haberme escuchado. Muchas gracias. 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 Gracias.